Eeeeeeeh, José María Llego. Hola, desde Roma, capital de Italia. La capital de Italia, Roma. Vamos a visitarla, por supuesto, pero muchas veces para visitar necesitas energía y si estamos al principio del día, lógicamente necesitamos desayunar y desayunar como auténticos campeones. Desayunar bien. Como auténticos gladiadores romanos. Os vamos a decir dónde desayunar y qué desayunar. Tener en cuenta que en Italia el desayuno es dulce, dulce y dulce. Lo más importante, like preventivo, porque lo que os vamos a sacar es espectacular. ¿Y dónde estamos? Estamos en el canal de La Latina TV. TV TV. Bueno, da igual. El canal de La Latina a desayunar en Roma. En la misma puerta. No, la otra, la otra. Ocho y media de la mañana, centro de Roma. Estamos en Roma y habrá que desayunar, ¿no? Quizás se nota en las caras lo del punto de la mañana, pero sí, lógicamente, para empezar el día hay que desayunar y estando en Italia, estando en Roma, va a ser un desayuno, yo creo que en condiciones con esencia italiana, por supuesto, y en lugar italiano. ¿Qué? Bueno, un forno, un forno, un forno, pues o pastichería o panificio. Bueno, la cuestión, que sitio para desayunar, lo hemos encontrado, creo, hemos seguido. Me ha convencido una opinión de un señor que dice, yo vivo en Monti, un barrio, tres días a la semana me acerco aquí para desayunar. De propio. Y no trabajo en la zona. No sé dónde trabajará, no sé si Monti está a mucha distancia aquí, pero el hombre antes de ir a trabajar, viene con su moto, aparca, desayuna y luego ya se va a su lugar de su trabajo. Así que bien. Bueno, prueba el cappuccino, ¿o qué? Claro, el cappuccino que antes de probarlo, mira la tacita ahí con sus cosas. Te voy a decir el precio. Como estamos en la mesa sentados, vamos a pagar por este cappuccino dos euros y medio. Bueno. Ok, pero si tomáramos el cappuccino en la barra, nos habría costado un euro y medio. Vamos a probarlo. Pues pruébalo, a ver, a ver. Vemos que cremita se mueve ahí elegante. A ver, a ver. ¿Qué tal está la cremita? Sí, sí, ¿no? Pruébalo, a ver, una valoración rápido. Bien, se van a tomar dos. Bueno. Es decir, posiblemente esto sea el único cappuccino que tome. Está muy bueno. Lógicamente, empezamos con el cappuccino, pero la cantidad de dulce que vamos a comer para desayunar, variada y rica. Serás tú el que inaugure la ronda de lo dulce. Hemos pedido este croissant de chocolate. Chocolate. Ha costado 2,50. Bien. Entonces, a ver qué tal. Mira, mira. Confirmamos que es de chocolate. Había, creo, que... Y confirmamos que se nota que no es de... Estos que ya vienen congelados, que los congelan... A ver, se nota que es artesanal. O sea... Yo creo que no tienes que ni que probarlo para eso, porque tú hueles que aquí están haciendo cosas. Buenísimo. Buenísimo. Voy a limparme un poco, pero te tengo que decir que es muy bueno. O sea, a mí me gusta muchísimo el croissant. Míralo. Y... Joder, a los alveolos, los alveolos. A quien le guste el croissant, pues le va a gustar. Alveolado ahí, elegante. Voy a probar yo el cappuccino, porque... También te has elegido un buen cappuccino. Y no vemos que es otro diferente, porque está a estrenar. Lo que se dice en Italia es eso, que el cappuccino es... Se toma solo, exclusivamente, para desayunar. Después de las 11, los italianos ya no lo piden. En los cafeterías o bares. Entonces, mi primer cappuccino en Italia, hasta ahora... Buenísimo. No, realmente... Una persona normal, con esto, desayuna y es feliz. Y esto, pues sería por cincuritos, estando en Italia, en el centro. Y, lo más importante, sentados. Porque en Italia los precios son diferentes. Si estás sentado, que si igual lo tomas de pie, o lo tomas en terraza, o es para llevar. O sea, eso hay que tener en cuenta. Además, considerablemente, como referencia al cappuccino. Dos y medio en la mesa, uno y medio en la barrita. Va, pruébalo a la brava si quieres. Claro que sí, a ver, vamos a ver. A ver. Destacar, quiero decir, antes que lo pruebes, que, en general, el gusto del dulce lo veo muy similar a España y diferente a Centro Europa, porque en Centro Europa suele ser mucho más dulce las cosas. Para nosotros, quizás un poco empalagosa Centro Europa, pero para un gusto, un paladar español, el dulce de Italia es muy similar y muy rico como el de España. La carmita de chocolate huele bien y lo que te quería decir es que, cuando te imaginas un croissant francés, es crujiente, hace el cre-cre-cre. Y este es muy bollito. Sí, sí. Pero que sea blandito, mira, casi que mejor. Chocolate es escapó. ¿Qué tal está? Entiendo que me he manchado un poquito. Bueno, yo qué sé. Pero hay que decir... Qué rico, ¿no? Hay que decir qué rico. Como digo, blandito bien, porque me ha venido a la cabeza que para crujiente, ya eran crujientes las... Cuando comías una Spogliatella en Nápoles, que casi decía yo, te hacía daño en el paladar de lo duro y crujiente. No duro, sino de lo crujiente que estaba. Te dejo el vídeo por aquí y te lo probamos. No solo dulce, sino comíamos comida napolitana, callejera, así, bien. Hay más dulce, ¿no? Hombre, estoy viendo aquí que está lleno. Bueno, acabamos esto y continuamos. Bueno, y continuamos con el dulcico y veo que aquí tienes una cosa totalmente romana. Totalmente romana. Y es que si tienes que decir cuál es el dulce más típico de Roma o de la Lazio de la región, es esto, el Maritozzo, que quizá alguien peca diciendo que es simple. A ver, todavía no lo hemos probado, vamos a darle un voto de confianza, pero realmente es un pan dulce abierto y relleno de nata montada, entiendo que casera estando aquí, por todos los lados. Sí que es verdad que es normal encontrarlo por las calles del centro de Roma, muy ofrecido por tiendas y tal, lo único que si tú estás en una pastelería, panadería en condiciones, te va a gustar y si lo compras en una tienda de turistas, pues... Artesanal. Artesanal sinal, entiendo que esta nata la han hecho ellos con amor y en esa otra tiendecita, pues posiblemente no sea así. Voy a probar la nata, decir que esto creo que ha costado el 5 ugritos, en la mesa. En la mesa. Repetimos, en la mesa. Sí, o sea, la nata Sí, a quien le guste El mundo de los merengues O cosas así, nateadas Voy a morder con el panecito Pero la nata está muy bien ¿Qué tal? Nos manchamos de nuevo Es simple, es básico ¿Está rico o qué? Es básico, pero está muy rico A ver, a ver Tiene misterio, pero está rico Te lo dejo Te hago el intercambio Yo realmente Yo no soy pro nata O sea, no es algo que me guste Pero, a ver Nata montadísima Que tiene un volumen gigante Pero la nata Hombre, pero es que esta nata está muy buena A ver, esta nata El pan, y posiblemente sí Si lo escucha un italiano se enfadará Pero no deja de ser un pan brioche ¿Y por qué lo comparas con un producto francés? Pues porque así nos entendemos un poquito bien A ver, comparto Que es súper simple Como dices tú, un pan brioche Un bollito La nata Pero es que está En mi opinión Buenísimo Y con esto sí que estarías teniendo Un desayuno romano Romano de verdad Unos churros con chocolate Me ha gustado más que el croissant Porque el croissant es algo Que tú ya te esperabas ese sabor Sabías, vale Va a tener chocolate Croissant buenísimo Pero es que esto Buenísimo Simple y buenísimo Tómate ahí el cappuccino Que yo creo que luego otro Igual pedimos otro café Para probar más el sabor del café Puedo un espresso Un espresso Porque Sí, joder A mí me encanta el café Una cosa que nos hemos dado cuenta Y lo hemos comentado los dos Que tampoco hemos visto Tanta cultura del café Es decir De tomar café En Roma Respecto por ejemplo a Nápoles Que eso sí que era una Una perversión prácticamente Era En las cafeterías Se encontraba café Salía café Aquí no hemos visto Tanto esa cultura del café Eso sí El café Brutal Tan brutal Como lo que tenemos aquí Un canolo En este caso Canolo es italiano Más concretamente Siciliano Digamos Un dulce siciliano Te lo muestro aquí Para que lo veas Yo creo que este sí que es más conocido Por la gente Digamos De España Y de Hispanoamérica Ha ganado popularidad Yo ya lo he probado En otras ocasiones Decir que está muy bueno Que es muy dulce En este caso Sí que es dulce Para la gente Que le guste el dulce Lo goza Para los que son Un poco empalagosos Pues igual Perfecto Mita y mitad Para Para compartir y probar Eso está bien Pero bueno Así que A ver Es que ya ves Toda esta crema Es una locura Lo que hay aquí En este caso Claro En este caso De pistacho Tienes de sabores Pues ya Pues al gusto del que lo crea Ricota si no me equivoco El queso que se usa Para rellenarlo Tres y medio Y buenísimo Es decir A ver A mí personalmente No me gustan mucho Los cannoli Por la textura No por el sabor Sino por la textura A ver Pero como postre italiano Estando en Italia Pues mira Pues lo pruebas Aunque no estés en Sicilia Aunque no estés Próbalo En el área A ver Es que está muy bueno Es decir De momento Yo te digo El croissant Que me ha parecido Una maravilla Comparado con esto Y lo otro que hemos probado Dices Hostias Me vuelvo a manchar También a ver Yo me lo esperaba Mucho más dulce Un dulce artificial Que es los que Los cannolos Que yo he comido por ahí Igual más para turistas Más tal Y este Es un dulce Diría Rico Y que te gusta No empalada No Si 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 Es muy dulce Sigue siendo Sigue siendo muy dulce Pero es como es el postre Y lo que he dicho Casi tengo que retirarlo De la textura Porque esta Esta masa Esta masa Estilo Estilo galleta Realmente Está bueno Está como medio Humedecida Por lo tanto Más blanca Porque los cannolis Que yo he probado Era un crack Hasta desagradable Y este Es como si hubieras mojado La galleta Un poquito En la leche Y accede Está muy bueno Una pena Que Tres y medio Y realmente rico 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 ¿Hay otros sabores? No combinamos No, no, no Estoy viendo y no hay Bueno Lo acabamos Bueno Todo lo bueno Llega a su fin Tenemos ya El último Dulcico En la mesa Sí Aquí lo tenemos Ya averiguamos Que tiene Pistacho De crema de pistacho Son Son Chiabatoni Estas cosas A mí me ha gustado Me ha convencido visualmente Tiene cremita de pistacho También dentro El precio 4, 4 4 euros Luego mostraremos el ticket Para que la gente Se asegure De chocolate Habría sido 3 euros Bueno Antes de que Lo probemos Mira Ya tenemos aquí Como decíamos El cafecito Cafecito Un espresso Un espresso Para probar realmente El sabor del café Y decirte que en la mesa Nos ha costado 2 euros Y en la barra Habría costado 1,20 Como ven El tema de barra Barra mesa Pues depende Si tú quieres rapidito Me ha llamado muchísimo la atención Que el maritozo El de creme El de nata En la mesa Era 5 Y en la barra 3 Pero por ejemplo Este El que vamos a probar ahora No cambia Precio universal de 4 Entonces ya bueno Pues eso ya Pero la gente que es así Que le gusta mirar el dinero Pues que pregunte Se asegure Para evitar problemas Y luego están las sorpresas Y luego están las opinas Me han dicho una cosa Que no sé qué He visto una cosa escrita Y luego me ha cobrado más Pues es que hay siempre motivo O casi siempre al menos Pues a ver Pruébalo Es que no deja de ser Pues esto que será Una chapata Pero formato dulce A ver Sí, sí, no lo sé Yo tengo que decir Que de momento De lo que he comido A ver el interior Uff, uff, uff A quien le guste el pistacho A quien le guste el pistacho Por ahí ya asoma la cremita ¿No? No entiendo nada Opinión Dulce Rico No entiendo nada Es decir En general Tiene una especie de Toda la masa Tiene una especie de almíbar Muy, muy dulce Muy rico Durito Luego está el pistacho Entonces se mezcla El almíbar y el pistacho No sé También es muy dulce Es para la gente Que quiere ahí la Dolosa Mira, si lo puedes describir tú A ver, a ver Porque en absoluto Parece tan dulce como es Tú te lo vas a esperar O sea, ya, pero aquí Es seco Esto es el almíbar Y encima azúcar Tiene almíbar Porque si no sería sequísimo Hombre, tú te comes uno de estos Por cuatro euros Y un café No Por ejemplo Por ejemplo Vemos al Al muchacho del fondo Está ahí tomándose Su café Mira Míralo Ahí como se lo toma A ver Antes de que diga Sí, el muchacho del fondo Mira, ya lo ha acabado Ya se va Eh Se fue Es que A ver Mira Comprendes o no Lo que decía Pero sinceramente Me lo esperaba Como iba a ser Mira Me lo esperaba Muy empalagoso Y no es tan empalagoso No me parece tan empalagoso Cuando lo he tocado con la mano La masa exterior He dicho yo Vaya Vaya Cosa pesada Que a ver Cómo lo acabamos Pero Luego se Se gestiona Muchísimo mejor A ver El cafecito Uff Lo único que por dos uritos De poner esto así pequeñito Ahí lo vemos Pero Pues ahora En las valoraciones finales En la barra Como el amigo Que se acaba de ir 1.20 Que de hecho Bueno Comentamos ya el tema Bueno Luego comentamos Un poquillo El tema de la caja Y todo eso Porque choca bastante Porque hemos visto ahí Que el chico ha consumido Y se ha ido Pero Ahora explicamos Lo que ha hecho Ese chico Y lo que hacemos nosotros Creo que en las conclusiones finales Va a estar muy difícil Sinceramente Con que me quedo Yo me quería O sea Yo te digo una cosa Con el corazón Es decir Me ha encantado Pero no es el ganado Ya, ya Porque lo otro Lo que hemos probado Me ha parecido simplemente Espectacular Pero espectacular Y repito Por el Nos ha costado Todo Todo Que habéis visto 24 euros 12 y 12 Capuchino Un espresso Y 4 dulces En el centro de Roma Y sentados Que podían haber sido Dos para cada uno Pero yendo acompañado Pues hemos probado Cuatro cosas diferentes Buenísimo Bueno Como decíamos El sistema de pagos Es ese Tú pides Tú consumes tranquilamente Te dejan el ticket en la mesa Y luego ya En la salida del local Tienes la caja No es típico solo de aquí Sino en general En muchos lugares A mí me ha chocado Me ha chocado al principio Pero te acostumbras Tiene su efectividad Y nos ha dicho Aquí el amigo que nos cobra Que si queremos grabar Un poquito el horno Pues vamos Vamos a meter un poco de ojo O sea nos ha metido Nos ha visto Y dice mira Que os he enseñado el horno Aquí nos ha dicho ¿Qué hace? Pues como estáis viendo el pan Ahí tenéis la pizza Y Buen horno A ver a ver Hola Te acompaño Te acompaño Madre mía Vaya espectáculo visual Vaya ¿Due metre? ¿Dos metros? Como veis Todo lo hacen aquí Buenísimo Mira esta pizza Ya preparada Bueno para meter al horno Un auténtico horno Que en el horno Claro Siempre o dulce O salado Nosotros no Yo realmente Es que he comido Sí, sí, sí Aquí se hace la magia Grache dile Chao 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 Quieras que no La visita Donde se hace la magia Pues agradece Se agradece como experiencia Yo realmente Estoy muy contento Muy satisfecho Quiero decir que Me ha encantado todo Pero realmente Me ha gustado Yo me quedaría con todo Menos con el croissant Y dirás ¿Qué le pasa al croissant? Nada Es decir El croissant estaba perfecto Pero descarte Pero el croissant Pero el croissant es un sabor Que ya conocía previamente Pero las cuatro cosas Que he probado después Me han parecido magia Es decir Magia Y precio no me parece caro Es decir Vale Estar de turismo Estar de vacaciones Lo que nos hemos comido En total Ha costado 24 euros 12 Pero si eres una persona normal Te tomas un café Y te tomas un dulce Y por 5 Menos de 5 euros De pie Desayunas Como un campeón Da tu opinión Y ya terminamos el vídeo Así ya está la brava ahí Lo primero Decir que Si tomamos como referencia Y te dejo por aquí El vídeo Del mejor desayuno De Madrid Que hay que decir Que fue una maravilla Tengo que decir Que este sitio No tiene que envidiar a aquel Ya ya Son diferentes Algunos prefieren Este o aquel Pero los dos Son muy buenos Me ha gustado todo Si si Me ha gustado todo Como te lo has dicho Básicamente decir Que es un lugar Correctísimo Es que Es un dulce Que no es empalagoso Es que no es empalagoso No te empalagas Y ahora estoy en ángico Estoy perfecto Para continuar grabando Otros otros vídeos Que de hecho Los otros vídeos Los encontrarás por el canal Si si Llega el momento De decir adiós Confirmar Que le has dado like al vídeo Que supongo que lo has hecho antes Eso es importante Y ahora Seguir viendo vídeos Ya sea o de Roma O de otros lugares Cualquiera que te aparezca por aquí Te aseguro que son buenos Y son nuestros Adiós Adiós Adiós